Como parte de las medidas que el Ministerio de Salud realiza para prevenir el contagio del COVID-19, en el municipio de San Alejo, en el departamento de la Unión Personal de esta institución, realizó 100 pruebas de COVID-19 entre la población y lograr así identificar a aquellas personas que puedan estar contagiadas de COVID-19 y brindar la asistencia necesaria para evitar que ésta pueda seguir contagiando a los demás. Sí, este día como Ministerio de Salud nos hemos trasladado hasta el municipio de San Alejo para llevar a cabo la jornada de toma de pruebas de COVID-19 con el objetivo de la vigilancia sentinela que nosotros tenemos, medir la circulación viral. Son 100 pruebas las que nosotros estamos tomando este día aquí en el municipio de San Alejo. ¿En ese caso las personas que se seleccionan las pruebas han sido seleccionadas por ustedes o cualquiera puede venir? No, aquí es cualquiera, se le está promocionando, puede venir gente del comercio, puede venir gente de la banca, gente residente en la comunidad, porque lo que nosotros queremos medir, como vuelvo y repito, es la circulación viral dentro del municipio de San Alejo. De igual forma aclararon que estas pruebas serán realizadas solamente durante este viernes en el municipio de San Alejo y de igual forma dieron a conocer que han realizado este mismo tipo de actividades en otros municipios. Hasta el momento la afluencia de las personas ha sido aceptada y tenemos esperando todavía porque por comunidades se están organizando para realizarse la prueba porque hasta acá vamos a llegar y esperemos de que de los cantones pues vengan a tiempo para poderse realizar ya que solo son 100 pruebas las que andamos. ¿Cuánto sería este día? Solo este día tenemos programado para el municipio de San Alejo. Hemos realizado pilotajes en otros municipios como La Unión, Anamoró, Santa Rosa, Pasaquina y ahora pues le tocó el turno al municipio de San Alejo. ¿Cuál sería la recomendación para la población? La recomendación es que mantengamos siempre el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y sobre todo el lavado de manos, que por favor acatemos las recomendaciones, la cuarentena debemos de cumplirla. Es importante recordar que el Ministerio de Salud emitió un comunicado durante las últimas horas, donde establecía que solamente serán atendidos los casos graves de COVID-19 en hospitales. Las demás personas que puedan encontrarse con este virus y que sean asintomáticos o presenten síntomas leves, deberán seguir guardando cuarentena domiciliar. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.